Gracias a ustedes chicos por lo que han logrado hasta ahora y les deseo que el camino por el cual ustedes están transitando, caminando sea un camino de muchísimo más éxito en sus vidas y que sean personas de bien. Esto nos da realmente mucha alegría, estamos muy contentos y muy agradecidos con la Municipalidad por eso, por apoyar el arte, apoyar la cultura para los niños que son lo más importante de nuestra sociedad. Vamos a iniciar este concierto con la Orquesta Infantil del Núcleo Miraflores Sinfonía por el Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!